Pues venga Lio, que ya estamos. Buenas tardes chavales. ¿Qué tal? La Fuente de la Teja. Hoy nos hemos juntado Pablo, me ha dado por el trail, José Enrique, de Castillo Trail. Y aquí Frankie Gou, pues nada, Running y Salvaterra. Y bueno, nos acompañan Sergio y Rafi también. Así que saludar, que vamos a empezar. Y allí nos espera el matacuerno. Allí nos quiere llevar a esta gente. El bautizo trail que nos vamos a hacer aquí en Torrejo. Y luego vamos a subir hacia allá para el monte Los Bomberos. Pues nada, vamos a darle hoy a las piernas. Arrancamos. Un poquito de trail y arrancamos, eso es. A ver qué tal se nos da. Vamos allá. Venga, nos vemos. Guau, también tengo aquí marcado un circuito que está muy chulo, que son 5 kilómetros el circuito. Subes por esta cuesta, te vas hacia la izquierda, hacia la zona de 0 de los batallones, y ahí hay un pinarcito pequeño. Bajo, subo otra cuesta, vuelvo a bajar por aquí. Llego hasta aquí, subo el matacuerno y bajo por detrás. Y te salen como 180 positivos cada vuelta una cuesta. Pues nada, el calentamiento va a ser la subida, ¿no? No, la subida va a ser una puta. Ahí vamos. Pues eso, no me ha dado tiempo ni para agarrar la cámara, macho. Y ya estamos aquí andando, su puta madre. La última, dos días que el trené aquí, ya se ha hecho de noche, y va metiendo este tramo. Y ya va a quedar, se lo meten las trapecinas, pobre. Venga, ya, una cuesta, disfruto o nada. Venga. No, 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 no. No, 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 no. Se nos caen los cuernos, ¿no? Se nos caen los cuernos, ¿no? Se nos caen los cuernos arriba. Un bajo el circuito, lo subo a la que haya puesto, a la otra subida ahora. Ajá. Y luego, giro por arriba, caltudo más alto. Ajá. Bajo con una pendiente media y vuelvo a subir. Ayer, no me gusta que haya. Ya, ya, ya. Es más cortita. y luego esta bajada es una pasada, cuando le viene dando zapatillas hombre claro que sí, ahí es un momento de diversión sí, sí, aquí hay tono donde pones a 3.40, a 3.50, muy fácil, no va a pasar mucho sí, sí que también nos divertimos los runners, ¿no? no se los sufrir bueno, claro que sí, a tope, pero a tope pues ahí vienen los colegas menudo tobogán, no se está metiendo Enrique vamos, 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 cabalí venga, hay que atrizaros, está ahí yo te hago más fino que los primeros vídeos que ponías, ¿eh? no, 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 no te lo llevo ahí hostia yo te hago más fino que los primeros vídeos que ponías, ¿eh? hostia 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 al final de cada sitio hay que disfrutar lo que nos ofrece macho estas puestas de sol con toda la llanura no por lo menos en mi tierra no la tengo es kilómetro 9 josé enrique nos está diciendo que queda poco pero poco para el calentamiento vamos a ver en qué queda esto al final venga que vamos bien vamos a por el final de Durrechu venga que ya estamos apurando los últimos metros de subida ahora vamos a hacer series en el matacuerno cuesta porque vamos a hacer series que nos han dicho que hay torrentos entonces hay que bajarlos antes de comerlos sí señor es espectacular macho y allá abajo está la ermita de San Isidro de la Fuente no sé si se verá en algún punto de aquí no sé si se verá en algún momento de aquí vamos 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 eso va tan ¡no vieron esto! ¡no vieron esto el disco! no vieron esto el disco no vieron esto el disco Allá voy, se me están despeluchando ya, si por el empeño, a ver si hago el video, nada Escucha, está bueno, que va a hacer el unboxing, el amigo, cuando se le están despeluchando las zapas, que se le ha pasado, dice, ha tenido un par de días Ha tenido un par de días complicados, ¿no? y se te ha ido Esa bajada es bastante chula ¿Cómo es, José Enrique de aquí abajo? De aquí abajo tenemos kilómetros y pico, todo de bajada y frutona El primer cachito entre pinos y luego ya hasta la fuente Muy bien, cuidado, cuidado Una hora de vídeo y nos vais a ver sonreír por primera vez Venga Pablo, tírate ahí, tírate ahí Paco Venga, tírate, tírate, vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, tírate, tírate ahí Por aquí he estado listo Venga, tírate ahí 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 Vaya ruta guapa, a que nos ha hecho el colega hoy. Pues un espectáculo de ruta, de verdad que vienes aquí a Torrejón, te espera que sea un campo de melones y una polla. Un sitio espectacular, aquí para el trail, el sendero técnico y ahí con la fuente. Y al final, como no podía ser de otra cosa, la fuente de La Teja. Mítica allá en YouTube, gracias a José Enrique. Y vamos a 3.40 bajando, bajando ya a 4.25 y nada más que os iba y se ve yo, pero ¿dónde vais? Está flipado. Venga ahí, estáis en otra liga. Muy bien chicos, muy bien. Venga, crack. Venga, otra liga, eh. Qué guapo. Bueno, se acaba el vídeo. O quién sabe. Bueno, faltaba la escena final, chicos. Esta es la buena. Esta es la que vale millones. El tercer tiempo como el fútbol es la cosa. Lo malo es que hay que repetir la toma 7-8 veces porque no se la viene. Ay, qué bueno está. Por Dios.